Música Tú hablas muy demasiado, me tienes frito, me tienes frito Tú eres una chismosa que andas metida en el chismecito Tú andas con la vecina averiguando, allá averiguando Que si la gallina puso y en la ventana vive chequeando Este lío no lo aguanto, no me lo aguanto, no me lo aguanto Te digo una cosa negra y me estás cansando, me estás cansando Este lío no lo aguanto, no me lo aguanto, no me lo aguanto Te digo una cosa negra, me estás cansando, me estás cansando Música Cierra la boca negra, cierra la boca negra Tú hablas muy demasiado, ay, cierra la boca negra Cierra la boca negra, cierra la boca negra En bocas muy cerraditas, no se meten moscas, mami Cierra la boca negra, cierra la boca negra Aprieta bien la boquita, ay, aprieta, aprieta negra Cierra la boca negra, cierra la boca negra Cierra la, cierra la, cierra la, cierra, cierra, cierra Cierra la boca negra, cierra la boca negra, cierra la boca negra Cierra la boca negra, cierra-cierra-cierra, cierra la boca negra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.